¿Qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios? ¿Qué creáis en el que Él ha enviado? El Señor lo que sobre todo nos pide es la fe. Nosotros tenemos que vivir de fe. Y con la fe, con una fe como un granito de mostaza, somos capaces de mover montañas. Y Jesús nos reprende. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura hasta la vida eterna. Si nosotros estamos simplemente como los paganos, buscando vestirnos, comer y pendientes todo el día de eso, del físico, pues muy mal. El Señor nos dice que trabajemos por el alimento que perdura. Lo que perdura para la vida eterna es el amor que tenemos, es la transmisión de la verdad, es la evangelización, la caridad. Bueno, pues vamos a trabajar por ese alimento y vamos a creer firmemente en el Hijo del Hombre, no solo en lo que me interesa de Él o de su mensaje, sino en su persona entera, en su mensaje, para dar la vida por Él. Que Dios os bendiga a todos.